¡Hey! ¡Hombre! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hacéis por aquí? Pues, nunca os lo había dicho, pero justo me habéis pillado con mi trofeo de Man of the Match cuando fui nombrado mejor jugador del partido de un partido de segunda división inglesa. Bueno, quería guardar el secreto, pero ya que estábamos aquí en Londres, bueno, pues me habéis pillado. Así que... No, vuela, ¿no? Eh, claro, claro. Eh, nada, se lo he quitado a Ser Chicanos, jugador del Brentford. Ya lo sabéis, ya le conocéis, hicimos un reportaje sobre él, dos entrevistas que os dejaré por aquí. Y es que estamos en su casa. ¿Por qué? Porque nos vamos ahora a verle jugar. A ver ese segundo partido de FA Cup que hemos venido a ver entre el Barnet de quinta división, el único equipo no profesional que está jugando en los dieciséisavos de esta FA Cup, contra el Brentford, contra el equipo de Sergi, que tiene la posibilidad de meterse en esos octavos de final y de hacer historia. Y además, vamos a ver por primera vez en Inglaterra un partido con la afición visitante. Va a ser increíble. Vámonos. Primera parada antes de llegar al estadio del... ...Bernet. Metro. Ahora, tremo. Segundo transbordo. A ver, sigamos. Creo que hemos llegado. Bueno, bueno. Bueno. Una de las cosas buenas o malas de Londres es que es enorme. Es que es enorme. Por eso es imposible que haya un equipo que represente a todo Londres. Porque esto va por barrios, por distritos, por zonas. Ahora estamos en el norte. Pero no en el norte donde está el Tottenham, sino en el norte, norte, norte. Zona 5 de Londres. Muy, muy lejos de lo que es el centro. Y a pesar de todo, hoy, los aficionados del Brentford, que es de donde venimos, más de una hora, van a hacerse todo este recorrido. 3.000 personas para estar donde estaremos nosotros, para ver a su equipo, contra el equipo de 5ª División, que va a llenar su estadio, que tiene... ¡Buah! Una hazaña increíble para llegar aquí. Y yo quiero llegar ya. Y como no hay luz, pues vamos a hacer un poco de magia para estar ya en The Hive, en el estadio del Barnet. Una, dos y tres. Ahora sí, bienvenidos a The Hive London, en el estadio de 5ª División, donde hoy se cierra la jornada de FK. Este estadio fue construido en 2013, y más que un estadio de fútbol, pues es un complejo en general en el norte de Londres. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es un gimnasio, un bar bastante grande, y lo que me llama la atención, como engloba a Londres este estadio, que se llama London Hive, fijaos las banderas de... Yo creo, interpreto que son antiguos clones inglesas. Aquí, si no más lejos, en esta bandera de Australia, encontramos que pone Barnet FC. Bastante internacional el club de quinta, ¿eh? Hoy no es un partido cualquiera para el Barnet, como podéis imaginar. El club de Conference National de 5ª División, la primera categoría no profesional en Inglaterra. Por cierto, esto no quiere decir que los jugadores no sean profesionales, es decir, no se dediquen únicamente al fútbol. Aquí se pagan salarios muy altos, pero las categorías profesionales, sabéis que van de la Premier League hasta la League Chul. La categoría en la que jugaba el año pasó el Barnet y descendió. Entonces hoy, en 16avos, representa a todos esos clubes de quinta, de sexta, de séptima, de octava, de todas las categorías que compiten en la FA Cup y que no pueden llegar a medirse a un club profesional y que no pueden llegar a una ronda tan avanzada como los 16avos. Así que hoy el Barnet, que comparte estadio con el London Bees, o con las London Bees, que es el equipo de Championship femenino, va a vivir una noche... Una noche bonita, pero nosotros hoy vamos con el Bremford, ¿eh? Ya os decía que había mucha gente del Bremford, ¿eh? Nosotros hoy, por primera vez en mi vida, vamos a ser visitantes en Inglaterra. ¿Y qué quiere decir ser visitantes en Inglaterra? Bueno, pues quiero decir estar aquí. Creo que no se verá muy bien, pero bueno, detrás justo de una de las porterías. En Inglaterra es religión que la afición visitante vaya detrás de una de las porterías, están cerca del campo, se ve bien, no están como en España a tomar por... Ya sabéis. Y hoy ha venido muchísima gente. A pesar de ser lunes, a pesar de ser día laborable, a pesar de ser muy tarde, a hacer mucho frío, aquí en Inglaterra siempre respetan el horario de los días laborables y la gente... A la gente no le importa. La gente siempre viene al fútbol. Así que vamos a la afición del Bremford, que tengo más. Ya estamos dentro. Quedan solo dos minutos, se está escuchando ya la afición cantar. Vámonos en secuencia, vayna. Bienvenidos a Lejaim, bienvenidos a LifeFakeUp. Increíble, o sea, que locura toda esta grada, toda, 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 toda de gente del Bremford. La gente del bar, toda llena, cantando. Estamos a nada del césped. La gente de pie y empiezan a cantar. Esto es acojonante. Escuchadra. ¡Gracias! 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 ¿Qué le han marcado? Estamos remajando el micro porque nos han dicho quitad el micro, os echamos, entonces hemos recogido el micro y justo ha marcado el Brentford Gruto 40-01, ¡vamos Sergi! No salto porque esté muy contento, que también, también porque está ganando el Brentford de Sergi salto porque hace menos 2 grados, hace más frío aquí que en toda mi vida y hay que calentarse de alguna manera Los aficionados del Brentford ya están muy calientes con el golf y sobre todo con la rivalidad o con el pique que hay con el Barnet que, a ver, es segunda división contra quinta, realmente no se enfrentan muy a menudo no se enfrentan prácticamente nunca, pero sucede algo muy curioso, muy llamativo Vosotros sabréis perfectamente, el United son los Red Devils, el Liverpool son los Reds, el Chelsea son los Blues Cada equipo tiene su sobrenombre, ¿no? El Brentford son los B's y da la casualidad, es raro esto, que el Barnet también son los B's y la afición del Brentford está catando todo el rato que sólo hay unos piz, que sólo hay unas abejas en Londres y ese es el Brentford, o sea, que hoy es el duelo de las abejas a ver cuál de las dos pica más, de momento van al frío Vaya desastre Dos goles del Barnet en dos minutos Dos goles del equipo de quinta en dos minutos Al Brentford, que es con el equipo con el que vamos, por Sergi El equipo 53 Bueno, es un cuento de hadas para ellos esto Pero hoy nosotros somos el enemigo ¡Vivo hoy 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 ¡Viva el puto Fútbol Inglés! ¡Viva el puto Fútbol Inglés! ¡Ahora Goodbye! El final final se ha acabado 3-3, va a haber replay, tenemos que haber con Sergi con el goleador, vamos a calmarnos un poco y ahora hablamos un poco más. El partido más loco, el partido más loco que hemos dado en el canal, tremendo, vamos a ir andando porque nos están echando y aquí hay embotellamiento ya, todavía tenemos que hablar con Sergi que nos espera ahí, todavía tenemos que finalizar el vídeo, pero increíble, o sea el 3-3 que como sabéis no da, o sea no hay prórroga, no hay penaltis, hay un replay, la FA Cup lo que se juega es un replay, ¿qué significa esto? Que ahora tendrán que jugar en casa del Brentford, en Griffin Park, el mismo partido pero invirtiendo el orden y el que gane ya se sabe, porque aquí en la FA Cup los sorteos se hacen nada más acaba la jornada, ya se sabe que jugarás contra el Swansea en casa del Swansea, así que nada, vamos a preguntarle a Sergi que le pareció el partido, la locura, que le parece el Swansea, que le parece el replay, yo estoy flipadísimo, me encantó. Sergi, no te imaginas, es que no te imaginas lo que hemos vivido aquí atrás, o sea, el fútbol inglés yo no sé cómo, te voy a preguntar ahora cómo ha jugado, pero como espectador, como aficionado, hacía años que no vivía un partido así, o sea lo que habéis generado es increíble, desde dentro se nota ese ambiente, esa calidez, un lunes a estas horas en quinta división, todo lo que se genera en torno a esto. Bueno, ya os lo dije la última vez que vinisteis, que esto es totalmente diferente a lo que vivimos nosotros de normal, o sea, es un lunes a las 7.45, mi madre me ha dicho ahora, porque ha visto las fotos, pero que mañana no trabajan, que no tienen casa, es increíble, han venido como 2.000 del Brentford, toda esta grada llena, y es que no te imaginas lo que hemos vivido, aparte de todo eso, los que no conozcáis a Sergi, os he dicho, os dejaré por aquí arriba las entrevistas, es el futuro del fútbol español, al final, con 21 años, liderando al Brentford, ha marcado un gol, se nota mucho el cambio de ligas aquí en Inglaterra, porque nos dijiste ayer, fuera de micros, que juegan muy bien al fútbol, ¿no? Yo os lo avisé, veníais con una mentalidad de, ah, va a ser un paseo, va a ser un paseo, ah, mañana vais a ganar, y yo os dije, cuidado, porque el Barnet, estos son gente que es quinta división de Inglaterra, pero no es lo que parece, y el campo, el campo aprieta, no sé cuánta gente que habrá aquí, pero es bastante grande. Ya por último, Sergi, ¿qué significa para vosotros, para Inglaterra en general, la afición ya sabemos que muchísimo, pero esta es fake camp, ¿no? Porque al final, vosotros caísteis en el Emirates contra el Arsenal en la Carabao, en la Copa de la Liga, pero esto es otro rollo, ¿no? La FA Cup significa, a nivel club, muchísimo más. Sí, bueno, parece que la Copa FA Cup es la más importante, pero nosotros igual le dimos importancia al partido de la Carabao, fuimos al Emirates y lo intentamos hacer bien, ahora hemos venido aquí, hemos luchado, pero al final el otro equipo también juega, y con la ganada a favor y tal, pues ha sido bastante difícil a verla la semana que viene, tenemos que ganar en casa, y a ver si podemos pasar a la siguiente ronda y que nos toque un grande. El Swansea, ¿no lo sabes? Ah, no lo sabía. Ah, nos toca Swansea. Allí, en Gales. ¿En fuera casa? Sí, sí. No, pues eso va a ser difícil también. Bueno, pero un equipo de vuestra liga, al final es bonito que en octavos haya más equipos de categorías que no es la Premier que de la Premier, ¿no? ¿Os da la opción de meteros ahí? No, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, al final es eso, intentar progresar. Sergi, tenemos mucho frío, gracias por todo, ahora nos vemos en tu casa. Muy bien. Y nada, que despedimos el vídeo aquí, si te parece, ya contigo. Sí, claro. Que se pasen por los vídeos que hicimos con Sergi, porque, bueno, es un auténtico fenómeno, cantera del Barcelona, cantera de la selección, bueno, cantera de los cifres de la selección española, y nada más, simplemente te voy a pedir que pites una cifra de likes. Yo nunca hago esto, pero como eres tú, eres tan especial, di una cifra de likes y que la gente le dé y haremos más vídeos en Inglaterra. Ya, a ver, 15.000. Bueno, muy bien, perfecto. 15.000 likes, ya lo sabéis. Gracias, Sergi, gracias a todos por haberlo visto y simplemente 15.000 likes, os suscribís, compartís este vídeo con todos vuestros amigos y vendremos a ver cuando Sergi juegue en Wembley, aunque él son, claro, no te lo puedo decir porque él me dirá, no, es que cuando Sergi juegue en Wembley la semifinal de esta FC Cup, gracias, hasta luego.